Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo bastante y este es que les muestre con qué o cómo es que grabo las observaciones diarias la cámara que uso para hacer las tomas en los reviews y también para hacer las grabaciones cuando tengo que reparar la motocicleta alguna refacción, algún cambio que tenga que hacer, con qué cámara grabo y el equipo que uso, entonces este video es para eso antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den like al video y pues que lo compartan además los invito a que me sigan en mis redes sociales, en mi página de Facebook e Instagram porque por ahí contesto más rápido cualquier duda que ustedes tengan al respecto de algún video que hayan visto en el canal a veces por cuestiones de mis actividades se me complica conectarme en YouTube y contestar directamente y a diferencia de que si me mandan un mensaje por Instagram o por Facebook, por la página de Facebook pues con un audio gastando resolviendo las dudas lo más pronto posible así que, pues sin más que agregar, comenzamos y bueno amigos, pues el casco que yo utilizo es un LS2 Rapid si quieren que les haga un review de este, déjenlo en la caja de los comentarios y les estaré haciendo un review de este casco porque es muy bueno, bonito y barato pero regresando al tema, este es el que yo uso para uso cotidiano es de muy buena calidad y de muy buen precio este es el que uso donde monto la cámara la cámara que utilizo es una GoPro una GoPro Hero, ahorita le voy a hacer unas tomas ahí si puedo es una GoPro Hero 8 Black esta graba ya en HD, graba en 4K y tiene, me parece que, un terabyte de memoria y pues también depende de la SD que tú le metas pero es una cámara que tiene una estabilidad muy buena muy 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 buena se los digo porque, como luego a veces lo menciono en las observaciones diarias los choques o cuando un auto se te cierra muy feo o sea, en la vida real se ve súper espantoso y gracias a que esta cámara tiene un estabilizador muy 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 fregón no se notan tanto entonces esta es una cámara que se las recomiendo si la pueden comprar, si no, desde las 4, 5 o 6 son muy buenas cámaras de GoPro para que la tengan como dispositivo de grabación y no solo por si tienes un canal o si vas a ver algún canal sino por seguridad de algún accidente pues ya tienes aquí grabado los hechos que suceden en algún accidente esta cámara tiene dos modalidades en grabación lineal y también en ojos de pez y además de video también toma muy buenas fotografías así que pues si quieren también que les haga un remedio de esta síganme y se los dejo y se los haré así que déjenmelo en los comentarios para poner esta cámara en el casco hay varios aditamentos que se utilizan para ponerlos en... pues sí, para poner la cámara en el casco esta carcasa que es como la más famosita donde es la que abres y en ella pues se mete la cámara de esta manera las sierras y la... que las comparte esta vez, este es un dispositivo hay otros que son como... tienen como una pegatina y esta pegatina la puedes poner ya sea aquí en la parte superior del casco y aquí en la parte... esta pisecilla que es la que se pega para que aquí sostengas la cámara de esta manera esta es como otra opción y se verá así otra opción más de... de dónde colocar la cámara pues es... muchos la colocan aquí abajo con este mismo aditamento ponen la pegatina y ponen el... el aditamento de la cámara y aquí cuelgan esta... aquí cuelgan la cámara para que pues vaya grabando aquí o al costado algunos la traen aquí al costado del casco de esta forma y desde aquí graban esto ya dependerá de cada quien de cada uno de nosotros yo... desde mi perspectiva a mi punto de vista creo que es más la visión que tienes a la hora de grabar es más fiel cuando tienes la cámara aquí que aquí cuando la tienes acá o la tienes a un costado además yo prefiero usar esta carcaja que les menciono porque a diferencia de estas pegatinas que hay aquí este... o sea si son muy buenas y son resistentes pero siento que con el tiempo y con el calor a veces se mueven de donde las dejas y a la hora de algún bache o algún frenón ya al estar debilitado el pegamento de aquí pues la cámara puede desprenderse con toda la pegatina bueno ya no más de que traes su soporte el soporte se puede desprender completo y a veces puede ser que te des cuenta o no te des cuenta de que tu cámara pues ya se te cayó yo en lo personal creo que esta es la mejor opción ya que esta tiene unas aquí este sujetadores que van abrazan al casco y sujetan la cámara al casco y cualquier cosa pues tú este... pues te vas a dar cuenta de que de que ya no tienes la cámara en caso de que así sea y no se salen a la primera o sea se puede se puede abrojar la cámara y que no sea así pero no se cae entonces creo que que este es como el ayuntamiento perfecto para montar la cámara ahorita les voy a mostrar como se monta para que tengan una idea de más o menos como se hace y como se hace bueno pues procedemos a ponerle la cámara una vez que ya hemos metido la cámara aquí quitamos aquí el protector del bar este y pues procedemos a montar la cámara como les decía se pone así a ver si se puede se alcanza a ver ahí y la montamos aquí esto es muy fácil ya que está ahí así queda la cámara sujeta como les mencionaba así queda sujeta no se mueve ya aquí dependerá de uno bueno de prueba y error también para ver este acomodar la cámara un poco más arriba de lo normal no de frente sino un poquito más arriba que quede apuntando poquitito hacia arriba y tú vas a decir oye bro pero vas a estar grabando el cielo pues no esto es con la intención de que graves directamente al frente y ahorita les explico por qué porque cuando vas en vas en la moto no vas así muchas veces no vas así derecho con la cara sino si no vas así un poquito entonces si tu cámara está grabando aquí la punta está aquí y agachas tu cara seguro que se agacha la cámara y estarás grabando tu volante o el piso entonces al tener la cámara más arriba cuando te agaches la cabeza un poco se va a quedar este grabando hacia el frente y ahorita les voy a mostrar más o menos como se ve hola amigos como les decía una vez que ya tienes aquí el casco y bueno el casco puesto y con tu cámara si tu cámara está apuntando hacia el frente literal con el casco sin ponértelo cuando tú vas conduciendo muchas veces vas así vas en esta posición vas así y si tu cámara está completamente al frente hacia el frente cuando tú agaches la cabeza y vas conduciendo va a grabar hacia el volante o abajo vas a tener la mitad vas a ir grabando la carretera nada más al contrario que si la pones más arriba cuando esta está apuntando más arriba así como la traigo ahorita cuando esta apuntando más arriba aunque tú bajes la cara un poco la toma va a estar enfocada a la altura de la carretera para que se pueda ver todo muy bien y con ello tengas unas buenas tomas de tus observaciones diarias o por seguridad por lo que la traigas pues ya lo ideal es poner la cámara un poquito más arriba más hacia arriba para que esté apuntando al frente aunque tú agaches la cabeza esto pues ya lo tienes que hacer con prueba y error porque pues una vez que montas tu cámara ya vas tú viendo más o menos a qué altura la necesitas para grabar entonces pues este como les decía este aditamento además creo que es el más seguro porque en caso de que se te afloje o que se te aflojen los dos tirantes pues la cámara lo único que hace es bajar se baja pero no se cae ya sería el colmo que no te des cuenta que no la traes aquí entonces este es uno de los aditamentos que yo prefiero independientemente de este que tiene que ir con una pegatina y hay algunos que igual se abrochan aquí pero tampoco este creo que es el óptimo amigos y para el audio no hay a veces no uso micrófono dependiendo de lo que yo vaya a grabar si uso micrófono o no pero como esto lo tengo aquí a la altura de la boca cuando pongo la cámara y la tengo a la altura de la boca pues no necesito micrófono porque además de tener una voz muy fuerte siento yo que no se necesita a la hora de grabar porque además de que tengo un voz fuerte la tengo aquí al frente entonces no es necesario para mí usar micrófono en algunas ocasiones cuando lo he tenido que usar pues yo uso un micrófono pues de esos normales no sé cómo decirlo de celular puedes usar uno de celular puedes usar uno que venden ahí en cualquier estén y es un micrófono y te lo dan y ese lo meto aquí adentro ese lo que se mete en esta parte de aquí donde van abajo de las esponjitas donde iría el intercomunicador pues ahí pongo el micrófono este micrófonosito pues aquí lo pongo aquí abajo de la esponja donde va el intercomunicador casi casi a la altura de mi boca ya sea que vaya de este lado o un poquito enfrente este y lo conecto a una grabadora o a mi celular para ir grabando el audio y pues ya en la edición empalmarlos para entregarles un video con un mejor audio y pues mejor este video también y bueno amigos así es como terminamos este video del cual me pidieron que les enseñara cuál es el equipo que yo uso para grabar como ya saben tengo un casco rapid ls2 y este una cámara gopro 8 hero black y un micrófono que puedes comprar ahí en estere este aquí te digo además de estos aditamentos que yo no utilizo prefiero utilizar esta carcasa que este pues se me hace más segura a la hora de portarla en el casco en la descripción del video estaré dejando los links de cada artículo que utilizo para que si les interesa pasen a echarles un ojo y vean los precios para que no estén buscando ahí en mercado libre de cosas así para más rápido en la descripción del video nos vemos en el siguiente video amigos los invito a que se suscriban al canal le den like al video y que le manden este video a alguien que quiera comenzar a grabar sus videos por hobby o para lo que lo necesiten manden este video y recuerden seguirme en mi página de facebook y si tienen alguna sugerencia de algún video déjenmela también en la caja de comentarios que yo estaré resolviendo sus dudas de manera visual nos vemos en el siguiente video buenas rutas vamos a ver